Más como nada para otorgar los soportes correspondientes a aquellos que, por una u otra razón, han nacido en un lugar apartado en donde tienen su oferta académica de enseñanza media. Y decirles además, pensando que hoy día camina además en un viaje en la educación superior, de que están las becas de más tensión y estamos en el proceso de continuación y renovación. Que, por favor, aquellos que tienen la posibilidad de este año de matricularse y estudiar una carrera de educación superior, sea disfrutante y puedan contar también con el acompañamiento de una beca de mantención entregada por la FUNAER, gracias a obviamente a las comunidades que tenemos como gobierno del gobierno. Él se lleva dos botellas grandes de agua, pero ahí está en todo el sol. Y para poder entrar en un gran canal, hicieron como para obtener esta montaña. Y para poder entrar en un gran canal, no sé si eso, ya lo hacemos. Aquí está la cascada de la Virgen. Vamos a ir a ver. Ya, a ver. Oh, wow. ¿Lo quieres ir a ver? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.